Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura de Sagitario. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Y también cambiar muchos aspectos de vuestra vida. Contactaréis conmigo a través de mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me podéis contar lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien, amigos míos, voy a dar paso a vuestra lectura con cuatro barajas. Tengo este estreno con estos horóscopos de esta baraja tan bonita que se llama Packet Tarot, que nos va a dar también mucha información sobre vuestra vida amorosa y también otros aspectos que estéis deseando. Voy a dejar mi baraja aquí, que es la primera con la que empezaré. Y ahora sí, Sagitario, lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Y estas para vosotros, amigos míos. Me podéis decir en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, Sagitario, primero quiero daros también las gracias por estar aquí en nuestro canal, por todos vuestros hermosos comentarios, mensajes, likes, suscripciones, activad la campanita porque voy a empezar dentro de poco muchas más tiradas con otras barajas, oráculos, para dar información también de los sueños, que a mí me encantan. Gracias a todos de corazón por estar aquí desde el primer momento. Y quiero recordaros que mis lecturas son atemporales y quiero que las adaptéis a vuestra situación. Tanto estéis en una relación estable o penséis en un compromiso, queráis saber de vuestra alma llama gemela, de esa persona ex al que amáis desde hace muchísimos años, o queráis encontrar un nuevo amor, o estéis chateando en la distancia. Vamos a saberlo todos, Sagitario. Si no me conocéis todavía, mi sol está en Sagitario. Por tanto, vamos a ver qué nos depara a todos. Lo primero que haré, como sabéis, es invocar a mis guías espirituales, mis ángeles y mis arcángeles a Dios, para que me traigan para vosotros, Sagitario, luz, verdad y justicia, y también la unión que sé que estáis deseando. Es posible, creedlo. Y bien, Sagitario, voy a preguntar, ¿qué le depara a Sagitario? En el amor, en esta semana de junio y próximos tres meses, durante todo este verano, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y en los próximos, Sagitario. ¿Has pensado en un embarazo? Esto es lo primero que ha venido a mi intuición, en cuanto he visto la carta tan maravillosa que tengo delante para todos vosotros, como primera, y sabéis que me guío siempre por la primera carta que tengo. La Emperatriz, para vosotros, Sagitario. Planeta Venus, primeros signos, Libra y Tauro. Vais a disfrutar de todos los placeres de la vida material con esta persona y también sensuales. Aquí veis, una mujer, la más hermosa de todo el universo, con esta Emperatriz tumbada en un prado, porque es la dueña, la simiente, la pariente de todo lo que hay en toda nuestra tierra. El cielo, todas las flores del campo, los ríos, los árboles, los niños, todo está aquí para vosotros. Algo está floreciendo y puede que ni siquiera lo estéis viendo. Estoy ante un número tres en la Sefira de Biná, hablando del entendimiento, de procrear, de fundar una relación muy sólida, de experimentar y colaborar entre vosotros dos. Aquí va a haber mucha sensualidad también entre vosotros, porque él te considera como la mujer más hermosa que existe. No hay más, no hay otras mujeres. Puede que también en este momento, veis, esta chica está embarazada, a punto de tener un niño, haya embarazos también. Esto es lo que yo estoy sintiendo. Va a ser una etapa muy fértil para todos vosotros, distinta. Algo ya está muy cerca de vosotros, se está manifestando, aunque no lo veáis. Tu persona puede estar mirándote en oculto, proponiéndote algo que sea muy cercano. Quiere estar contigo con un compromiso muy real, con un contrato, amigos míos. Para ellos eres muy sexy, hermosa, pero yo iba a decir también guapa, educada, con muchos valores, convicciones que a él le parecen espléndidas. Le encanta como sabes moverte y hablar con los demás. Eres alguien que te preocupas mucho por los tuyos. Él se siente muy orgulloso de ti. Y toda esta energía que tú rebosas, con tantas virtudes, tus dones, el trabajo que estás haciendo en este momento, le encantan. Y hace que esa energía femenina tire más sobre él. O si es al revés, no importa, amigos míos, porque aquí también podéis estar hombres con esta energía femenina tan maravillosa de la emperatriz. Grandes posibilidades de tener hijos y una familia con la persona que tú deseas. Primera carta, la emperatriz, y voy a colocarla en este corazón, porque, os repito, si estáis viendo alguna tirada más, os vais a dar cuenta que desde que puse este nuevo mantel, están saliendo unas cartas como primeras. Impresionantes, amigos míos. Y aquí voy a poner Libra, un signo de aire, puede que vuestra persona lo sea. Y tengo a Tauro. Una persona que es muy mental, si estás pensando en él o en ella, y que también es, como Libra, muy venusiano, coqueto. Le gusta vestir bien, verse estupendo para las personas. Alguien que es muy cooperativo y líder también con estos dos signos que estoy viendo. Sabe enfocar su vida y obtener todos los logros materiales tu persona. Y tú también los vas a tener Sagitario. ¿Ves? Por este camino del de la emperatriz. Porque, cuando hablo de amor, ya sé que tengo la figura más principal. Pero también en otros asuntos está dando frutos. Hay algo que tú cosechaste hace mucho tiempo. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Amigos míos, habéis visto que casi se voltean varias cartas y estaba el 11-11. Aquí hay una relación muy especial entre vosotros dos. Muy cómplice. Tal vez estéis viendo secuencias numéricas. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Sagitario? Va a haber grandes cambios en vuestra vida. Vais a tener un hogar. Empezar de nuevo. Para algunos será un compromiso. Ya estaréis con vuestra persona y para otros es un regreso. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio amigos míos, veamos. Tengo aquí la carta de descanso. Cuatro de espadas. De nuevo se repite este signo. Libra. Meditación y amor propio. Es una carta que nos invita a tomar este descanso que puede ser necesario. Hay agotamiento, ha habido ansiedad, muchas preocupaciones también en vuestra vida más cotidiana y quiero que os toméis estas vacaciones, como hace esta chica. Que sanéis también, porque aquí hay un desbalance de todos los chakras. Es una carta que os he explicado, que hay una vidriera muy bonita donde Jesús está curando a los enfermos. Vais a tener una sanación muy espiritual y física. Es momento de que te cuides, descanses y te ames a ti primero. Aprovecha el tiempo para hacer crecer tu valor. Tu gemelo es un reflejo tuyo. Es momento de que te mires al espejo y de que creas que tu persona es tú, tu alma. Aunque ya sabréis que todos tenemos personalidades muy diferentes. Aún así, el alma solamente es una. Si lo sientes como tu alma o llama gemela, está aquí también para ayudarte a seguir en este proceso. No estarás sola en esta recuperación. Sagitario. Libra de nuevo. Puede que incluso tengáis a Libra en vuestra carta. ¿Qué le depara a Sagitario? Tu persona también siento que puede estar estresada. Tengo la carta de la Emperatriz, un 3 y ahora un 4. Que también me habla de una estabilidad. De haber tenido ya todos los planes desarrollándose como un emperador. Estas dos cartas me hablan de que habéis puesto mucho esfuerzo en lo que queréis conseguir. Es momento de que paréis también. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses para Sagitario. Ahí está, como os he dicho, también tenéis que parar. Es momento de que hagáis una introspección. Si no os sentís bien, os tomaréis un tiempo para vosotras o vosotros. Haced lo que más os guste. Tomaros unas vacaciones. Un 3 y un 4. El 4 que se encuentra en Chesed. Hablándome del amor y de la compasión. Tu persona está mucho más cerca de ti de lo que te crees. Te está mandando amor. Es él o ella quienes lo están haciendo, amigos. Junto a su emperatriz está él. ¿Qué le depara Sagitario? Mirad. Está hablando del amor y de la compasión que tiene esta persona por ti como su emperatriz. Aquí tengo una boda. Un amor en espejo. Os hablaba. Quiero que veáis vosotros las cartas. Las escribí yo. Tu gemelo es un reflejo tuyo. Amor en espejo. Ahora mismo mirad cómo me estoy emocionando. Porque aquí también hay cristales. Hay algo que te está traspasando tus pensamientos. Y que puede que estés olvidando, Sagitario. ¿Qué ves aquí? Una mujer que se ve ante un espejo. Que eres tú. No quiero que te olvides que tras él está tu persona. Mucho más cerca de lo que piensas. Dos de copas. Sagitario. Pensabas en una boda. En una relación de tú a tú. De igual a igual. Con compromiso matrimonial. La emperatriz. Y este dos de copas. Que me anuncia un enlace matrimonial. ¿Qué os está diciendo vuestra persona? Yo soy tú. Sincronicidades y señales. Os he dicho antes. Casi la de él. La carta del 11-11 se voltea. Estáis viendo. Puede ser el 11-11 o el 2-2. Algo muy especial. O estáis teniendo sueños. Que sean muy recurrentes con vuestra persona. Porque os quieren mandar mensajes. Quiere que entendáis que aún piensa en ti. Que te está protegiendo. Tu llama gemela es un reflejo de ti misma. Ambos sentís las mismas emociones. Y os prometisteis encontraros en esta vida. Porque a pesar de estar en tus sueños. De amarte. De decirte lo mucho. Que te agradezco que estés aquí conmigo. Aún no me crees. Esto es lo que quiere deciros vuestra persona. Este dos de copas. Donde tu otro yo. Tu alma o llama gemela. Te está ofreciendo todo su amor. Su corazón. En una copa. Para ti. En una unión sagrada. Bajo un caduceo. Hablándome de contratos. Algo que va a estar firmado. Créelo. Que llegáis. Estáis aquí. Para estar juntos de nuevo. Esta preciosa carta ya me estaría hablando. De estas almas y llamas gemelas. De lo mucho que te ama. Te recuerda. Y te sueña tu persona. Y que quiere estar contigo. Para ofrecértelo todo. Un hogar. Su amor. Y todos los bienes que compartáis. Como una pareja. Te respeta. Siente mucho orgullo de ti. Es una palabra que estoy sintiendo desde la primera carta. Te adora tu persona sagitario. Y la tienes muy cerca. Cree en tus sueños. Y en todo lo que estás viendo. Cáncer. Un signo que yo tengo en mi luna. Puede que vosotros lo tengáis también. En vuestra carta. Como ascendente. Signo lunar. En vuestro Venus. Un signo que me habla de los profundos sentimientos. De esta persona. Cuando se acercó a ti. Quizás en ese momento ni siquiera sabía qué sentir. Y ahora te ve a ti. En todos los momentos de su vida. Si está mirándose en un espejo. O está en su trabajo. O en su casa. Cuando está en la calle. Piensa en ti. Completamente. Mirad que tirada tan maravillosa sagitario. Qué le depara a sagitario en el amor. En esta semana de junio. Y en los próximos tres meses para sagitario. Qué le depara a sagitario en el amor. En esta semana de junio. Escribe tus sueños. Estábamos hablando amigos míos. De esto precisamente. De las señales y sincronicidades. De los sueños también. Él o ella se están comunicando ahora mismo. Quiero que apuntéis vuestros sueños. Qué le depara a sagitario en el amor. Amigos. Agua. Un as de copas. Alguien regresa para estar contigo sagitario. Te ama mucho más de lo que tú crees. Nada está perdido. Todo está a punto de comenzar. Qué le depara a sagitario en el amor. En esta semana de junio. Y en los próximos tres meses. Y una carta más para sagitario. Qué le depara a sagitario en el amor. En esta semana de junio. Y esta carta amigos míos. Quinta dimensión. Almas y amas gemelas completamente amigos míos. Voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Celebración. Cuatro de bastos. Aries. Una boda. Un enlace matrimonial que yo ya tenía. En este dos de copas. Tengo unas de copas. Y alguien que se está acercando. Te lo está diciendo a través de los sueños. Y señales que ves. Cosechar. Siete de pentáculos. Tauro. Si estás esperando también. Algunos cambios en tu trabajo. Recibir dinero. Es tu momento. Y también con tu persona. Estando juntos. Vais a lograr algo más grande. Ese primer encuentro con esa persona que tanto amas. Sí. Fue como este flechazo. Tú lo sentiste en tu corazón. En tu estómago. No parabas de pensar en él. Y él tampoco en ti. Aunque ha habido silencios. Con Neptuno colgado pistis. También él ha tenido que tomar sacrificios. Eres tú. Mis seis de copas. Escorpio. Mis vidas pasadas. Mi niño. Mi niña. La persona a la que amo más en este mundo. Por eso estoy aquí. Para ti. Amigos míos. Mirad. Qué tirada. Qué cartas. Escribe tus sueños. Terapia. La quinta dimensión. Ley de Asunción. Lo que está en tu mente. Como la ley de la correspondencia. Está arriba. Imaginándose. Procreándose. Y una vez. Que lo creamos. Lo manifestamos en la tercera dimensión. Escribe todos los sueños que tengáis. Sobre todo cuando os despertéis. Porque a veces se nos pueden olvidar. Porque esta persona. Sí se está comunicando. Tengo muchísima agua aquí. Con todos los signos de agua. La quinta dimensión. El cuatro de bastos. Y ya me está diciendo. Que vosotros estáis conectados aquí. Quinta dimensión. Vuestras almas están muy unidas. Como también en ese seis de copas. Como cuando eras pequeños. Y quiere decirte. Como ves aquí. Que está siempre contigo. Te protege y te cuida. Y quiere también tener este hogar físico. Aquí va a haber mucha telepatía. Ya lo hay amigos míos. Y amor incondicional. Siempre con respeto. Porque tengo aquí un dos de copas. Ya tres de copas. No quiero decir que las parejas. Tenga que faltarse el respeto. No tener dignidad. Ni fidelidad. Ni lealtad. No. Amigos míos. El amor incondicional del alma. Lo vive de una manera. Una vez que estamos en la tierra. Tenemos que poner una serie de normas. Y límites también. Con nuestra pareja. Y él te lo quiere decir así. Muy claro. Todavía no te lo está diciendo. Por su boca. Por palabras. Por el whatsapp. Pero no va a tardar mucho en hacerlo. Quiero que esto que os está pasando. Lo creáis. Porque es completamente real. Sois almas reencarnadas aquí. Para estar juntos. Agua. Este as de copas con cáncer. Piscis y escorpio. No tengáis miedo de sentir. De saber que este corazón va a estar saliendo a flote. Tu persona te va a ofrecer todo lo que tú estás deseando. Sagitario. Esta reunión. Encuentro. Todo lo que había sucedido en un pasado. Si es que no había habido. No. La relación no había ido bien. Se va a rectificar. Ahora va a haber sanación. Y tu persona y tú. Vais a comenzar un ciclo hermoso y eterno. De amor incondicional. Como yo lo siento. Este corazón va a ser para ti. Haz de copas. Mira. Qué maravilla. Con este uno. Hablándome de nuevos comienzos. Cuatro de bastos. Os hablaba antes de la estabilidad. Del poder. De cosechar. Aquí juntos. Con cuatro bastos. Como un paleo enuncial. En tierra. Cosechando. Con muchos brotes verdes. Y sin miedo a declararos vuestro amor. Celebración con todos vuestros amigos. Poda. Tengo muchas cartas que me hablan de vosotros como pareja. De lo mucho que os habéis amado desde hace tanto tiempo. Lo sabéis, Sagitario. Es una persona muy especial para ti. Y está aquí. Para decirte que quiere entregarte este anillo. Aunque su vinculación contigo será para siempre. Jamás os separasteis a nivel espiritual. Aquí tenía Aries. Y en agua. A todos los signos de agua. Un nuevo comienzo hermoso. Con una boda y una celebración. Amigos. Y ahora veremos. Con mi baraja de mensajes. Amigos. ¿Qué más quiere deciros esta persona? ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Leemos estos mensajes desde el fondo de su corazón. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Voy a dejarlas porque se han dado la vuelta amigos. Magia. Sensualidad. Perdón. Y una carta más. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Te sigue pensando. Te quiere con un corazón que es muy idealista, infantil incluso. Porque ahí tengo un paje. Amigos míos. Sueños. Tengo seducción. Con la fuerza. Muchísimas cartas. Chakra del tercer ojo. Que os he dicho cuando esa carta casi se voltea. 11, 11, 2, 2, 3, 3. Lo estás viendo como yo. Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Los dos os sincronizáis a la vez. En esa quinta dimensión y la cuarta con vuestros sueños. Os pensáis mutuamente. Os llegan mensajes. Pueden ser a través de canciones, alguna película. Su nombre lo estás viendo por todas partes y secuencias numéricas. A él le está ocurriendo lo mismo y está pensando. ¿Qué me ocurre? ¿Por qué está esta persona siempre dentro de mi corazón? Ya sé, Sagitario. Porque te ama. Pero hay algo más que tiene que entender. La unión que tenéis desde hace vidas pasadas. Mirad lo que os dice vuestra persona. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. Una persona también muy romántica. Te quiero. Paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Te quiero. Así de simple. Quiere entregarte su cuerpo y su alma. El mundo material. Empezar este nuevo inicio contigo. Perdón. Siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas. Algo tuvo esta persona con otras relaciones. O si se casó y no le fue bien. Y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Es alguien que, como os he dicho, Sagitario, te admira muchísimo. Te adora. Eres una mujer, hombre increíble para él. Ha intentado estar con más personas y aquí lo veis vosotros. Perdón. No lo supe ver. Si hubo un rechazo, lo siente muchísimo. Niño interior. Ha sufrido también tu persona. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándole las parejas que tengo. O también con otras personas con las que haya estado. Tú no eres culpable de mis heridas. Y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Sabe que puede confiar en ti. Que le ayudaste. Le diste mucha ternura. Aquí siento una relación muy romántica y bonita. Sagitario. Seducción. La fuerza. Leo. Aunque se contenga. Aunque no te esté diciendo nada en este momento. Él es como tu león. Ahí en tu pubis. Tú me citas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Y además con mucha lujuria como es esta carta. Y sensualidad. Amigos míos. Te ve como su emperatriz. Y su reina también. Como en la fuerza. Leo. Y amigos míos. Sueños de nuevo. Estoy teniendo sueños vívidos contigo. Y recibiendo mensajes telepáticos. Siento que tú puedes entrar en mi alma. Claro amor mío que puedo entrar en mi alma. Porque yo soy tus vidas pasadas. He estado contigo en todas mis vidas. Y lo sé. Necesito que tú lo creas también. Amigos míos. Vuestras almas están unidas para la eternidad. Hermosísima. Sagitario. Y ahora voy a sacar una carta del tarot. Para ver qué más nos tiene que decir sobre este amor. Consejos. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana de junio y los próximos tres meses. Veamos una carta para Sagitario. Con esta baraja hermosa. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? Amigos míos. Rey de espadas. Ocho de pentáculos. Alguien que como tú puede estar trabajando mucho. Enfocado en su trabajo. Es un perfeccionista. Yo ya tenía también ahí la carta de descanso. Y os he dicho. No simplemente es para vosotras. Sino también para él. Hay que tomar un respiro. Si estáis trabajando. Sentís agotados. Vuestros chakras están desalineados. Si es así también. Porque aquí veo arduo esfuerzo. Pero también va a haber recompensa Sagitario. Si lo estás pensando económicamente. Aquí tengo Tauro. En este ocho de pentáculos. Virgo. Tres de espadas. Pudo haber una ruptura. Algo que os dolió mucho. Tu corazón sufrió. Y el de él también. Y siento que ha tenido este dolor en su corazón. También por otras personas. Es alguien que le costó confiar. Sagitario. Cuando te encontró. Fuiste como su balsa de paz. Bien amigos míos. Rey de espadas en la base de la baraja. Aquí tengo a Acuario. Y como veis. Es un hombre. Puede ser de mediana edad. Es compasivo. Y muy indulgente. Es alguien que va a romper este silencio. Una vez que él esté preparado para dar estos pasos. Como veis a continuación. Es sabio. Muy inteligente. Tiene mucha experiencia. Como un rey de espadas. Y que ha sufrido duramente en su vida. En sus relaciones. Y que le ha costado estar donde está. Ha trabajado muy duramente. Para tener tanto su casa. Los bienes materiales. Y tiene también que lidiar con todo un entorno. Puede ser una familia. Sus hijos. Pero es alguien. Alguien que sabe dar la cara amigos. Con este rey de espadas. Guiados por él. Porque él es compasivo. No es una reina de espadas. Va a hablar. Y lo hará en el momento adecuado. Y sabe lo que tiene que decirte. Amigos míos. Aquí acuario. Seguid trabajando. Pero descansad también. Porque no todo puede ser. Trabajo todo el tiempo. Amigos míos. Tengo aquí acuario. Y voy a poner aquí. Amigos míos. Tauro. En el 8 de pentáculos. Y ahora sí. Voy a sacar otra carta más. Para vosotros. Creíais que tal vez. Los frutos no llegan. Y cuando plantamos una semilla. Aunque no la estemos viendo crecer. Está ahí. Ya es el momento de que disfrutéis. De vuestro amor. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana. Amigos míos. En esta semana. Voy a poner aquí esto. En esta semana de junio. Y próximos. Tres meses. Y aquí voy a sacar una carta para vosotros. Es alguien que como yo veo aquí. Rey de espadas. Ocho de pentáculos. También muy obstinado. Quiere llevar razón. Muy diligente en todo lo que hace. Sagitario. Sagitario. Todo va a estar bien. Dentro de vuestra vida. Y en la de él. También amigos míos. Un corazón que está. Como flotando. En las nubes. Distancia. Todo lo que nos separa. Este número 12 se corresponde a Neptuno. Piscis. Aquí hay un sol y una luna. Energía masculina y femenina. Y una casita. Os vais a reunir. Porque os estáis mirando mutuamente. Y no solo puede ser por redes sociales. Sino que también. A través de vuestros sueños. Fotografías. Os pensáis mutuamente todo el tiempo. Y no importa que haya distancia. O que esté en otro país. Lugar. Él. Él va a tomar esta decisión de estar junto a ti. De iniciar la palabra. Como ese rey de espadas. Va a haber durante este verano un reencuentro. Y muchos girasoles brillando para vosotros. Como si fuera la carta del sol. Representando a todos los palos del tarot. Quiero que también descanséis. Va a ser un verano espléndido. Encuentros con esta persona. Mirad qué cartas tengo. Acuario. Que me hablan de nuevos comienzos. Un signo muy futurista. Que a mí me encanta. Yo lo tengo en mi medio cielo. Amigos míos. Tengo aquí también unión. Hasta que la muerte nos separe. Con este lacito rosa. Está muy vinculado a ti. Tu persona. Sagitario. Y todo va a estar bien. Dentro de vuestra vida. Ascendiendo con muchas flores y corazoncitos. Ya es hora que despeguéis. Porque tengo unas cartas para vosotros. Sagitario. Magníficas. Creedlo. Y veréis esta manifestación. Porque las cartas con tantas barajas no se equivocan. Siempre hay mensajes para vosotros. Quiero que confiéis en todo lo que estáis viendo. Y en vuestros sueños. Decidme en comentarios. Cuáles son vuestras señales. Cómo comenzó vuestra historia de amor. Como aquella carta de encuentro. Vuestro flechazo. Qué sentís ahora cuando penséis en él o en ella. Y bien Sagitario. Pues quiero escuchar vuestros comentarios. Os responderé siempre que pueda. Os doy las gracias por estar aquí. Por haber escuchado la lectura. Y quiero que seáis muy felices durante este verano. Y que disfrutéis mucho de ir a la playa, a la piscina o de vacaciones. Que seáis felices con vuestras familias. Yo os mando desde aquí muchos besos. Abrazos. Todo mi corazón. Os quiero mucho. Y nos veremos en la próxima lectura. Voy a estar haciendo 24 signos por semana con estas nuevas barajas que son increíbles amigos míos. No os lo perdáis y activad la campanita. Pues gracias a todos. Muchos besos. Y nos vemos en la siguiente lectura. Sagitario.